Las lecturas compartidas en inglés han vuelto a su espacio habitual en la Biblioteca Central de Sanse. En esta ocasión, una decena de alumnos han participado de una sesión que viene a completar la que tuvo lugar el pasado mes de enero. Durante la mesa redonda donde solo se puede hablar en inglés, se estuvieron comentando escritos relacionados con las cartas a los distintos autores, técnica y en desuso dado el nivel tecnológico actual en cuanto a comunicación y redes sociales se refiere. Pensé darle otro enfoque a estas reuniones y acercarnos a los autores desde un punto de vista más personal. También un poco traído a colación del uso de las nuevas tecnologías y del abandono de lo que es escribir las cartas. Entonces desde ahí se me ocurrió buscar cartas que hubieran tenido los autores por parte de sus fans. Entonces en una primera parte hay contestaciones de autores muy conocidos a fans que les han escrito y luego hay una segunda parte que son correspondencias que hubo entre autores. Esta iniciativa promovida por la Asociación Educativa Oscar Wilde tiene lugar una vez por mes desde las 7 y cuarto de la tarde hasta las 9 de la noche. Las sesiones están pensadas para incentivar el uso del inglés a la vez que se disfruta compartiendo relatos. Y es que hay más de un asistente que es un fijo a esta actividad. La que sea de cualquier tipo de literatura es una parte muy importante de mi vida y tratándose de literatura y de leer y luego los miércoles que conversamos allí en la UPE y me pareció muy interesante. Vine y aquí estoy y hay gente que viene, va, pero yo soy fiel, sí, desde el primer día. Las lecturas compartidas en inglés admiten aún nuevos rostros. Para participar de ellas pueden solicitar toda la información necesaria en la Biblioteca Central de Sanse. La siguiente sesión tendrá lugar el próximo martes 7 de marzo.